a ver si podemos grabar algo por acá de cumberland está lloviendo así que bueno vamos a tratar de hacer algunas tomas pues al ritmo de la caminata por acá junto a max y a mi querido esposo bueno por acá al fondo pueden ver puentes agua bueno es una ciudad nueva para nosotros que queda por acá en el norte de maryland o en el este de maryland realmente tengo que preguntarle a mi esposo que ya va por allá adelantándose y bueno hoy es sábado y les cuento que está muy lluvioso el día en este momento también que me cuentas amor que me cuentas please me vuelves a repetir uy si mira al fondo podemos ver cumberland y mi esposo nos cuenta que es una de las más antiguas por acá de los eeuu hola amigos bienvenidos al canal yo soy judith una colombiana que vive acá en los eeuu junto a mi esposo que es de el salvador y a nuestra mascota que es max está lloviendo cierto max pero no importa si nos mojamos y vamos conociendo esta región nueva para nosotros y bueno para compartir será con todos los amigos por acá hoy sábado desde los eeuu saludándoles y deseándoles un día espectacular y vamos a ver western maryland rio way station y vamos a ver y vamos a ver es una ciudad super histórica y con unas vistas espectaculares mire qué tal esa pared con esa cascada bueno nos hemos sumergido por acá en el town town o en el centro con unas edificaciones así súper de estilo antiguo para acá para mí estos son unas matas de elote o de mazorca como diríamos en colombia es un pasaje normalmente conocido pues esto es una calle cerrada pero con unas cosas bonitas por ver bueno por acá está como un almacén de antigüedades y pues como estamos en otoño por supuesto que está súper decorado por acá así que adornan esta época de otoño les encanta estar cambiando de decoración en cada estación y pues la época de otoño se presta mire qué tal esta vista por acá de esta esquina es como un banco pero está divina divina está amazing esta vista bueno mis amigos hoy sábado por acá desde cumberland no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.